...la vida entera con trabajo y libertad Que lo juro no se nos haga imposible Que yo creo en utopías y que se puede encontrar Que mi gente no pierda la memoria Que no repita la historia que nos ha hecho tan mal Que mi gente no pierda la esperanza Que la fe nunca descansa y que Dios sabe escuchar Que a mis calles vuelvan todas las familias Sin tener miedo ni prisa de morirse así no más Que no hay nada más decente que la voz de nuestra gente Cuando exige la verdad Cuando pide la verdad Como el luz que se ha ido Con los bolsillos vacíos Respirando dignidad Mientras tiempo se ha llenado De todo lo que han robado Pese a la hambre popular Que mi gente no pierda la sonrisa No pierda la poesía Ni la sangre ni la luz Que hoy mi gente no pierda la luz Que hoy mi gente reclama por justicia Reclama por comida Y reclama por salud Que mi gente no pierda la memoria Que hoy mi gente no pierda la esperanza Que Dios nos ha hecho tan mal Que mi gente no pierda la esperanza Que la fe nunca descansa Y que Dios sabe escuchar Que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa y que Dios sabe mucho más. Muchas gracias.